Con las manos en el aire Espacios de transformación y construcción desde los jóvenes Espero que nos divertamos Pastusa colombiana, latinoamericana Contenezco a esta tierra, esta pata mamá que me ama Cual es el drama, ciertamente corazón chica emana En las mañanas, por las madrugadas Radio de pala, nadie me calla En las casas, apartaré y llegaré hasta la barca de las Bahamas Donde esta gente con el mundo verde y la romana Si, realiza y lo haga Así que suben al fin, inicia a ser inteligente Papá y las neuronas, mano arriba el que lo tiene Nuestras mentes, una cuestión independiente Noche de desvelo, una hoja, un helicóptero y vuelo Comienza el traje de ese encuentro Cuando hay una explotación de minería ilegal Se está acabando por un territorio de esta naturaleza Y donde empieza la minería ilegal y las minas antipersonas Empieza en el conflicto armado que tiene Colombia Y no solo mirábamos el conflicto armado También mirábamos un conflicto que tenemos nosotros Con nuestro vecino, con nuestro compañero del colegio y viceversa Para mí la paz es un proceso que no lo logramos con simples acuerdos y firmas Porque la paz no la logramos simplemente terminando la guerra Sino también respetándonos mutuamente Es estar con uno mismo en paz No ser racista, equidad de género Si hay personas de diferente sexo hay que respetar Y también respetar a las personas descapacitadas Para mí la paz es algo que lo tiene cada persona Un intelecto propio La paz comienza desde la casa y termina en la sociedad La paz yo la admiro de una forma racional Digamos que cada uno, en cada uno en su interior Tiene la paz Si uno no es racional Es imposible que haya paz En el corazón de cada uno tiene que haber como quien dice un espacio En el que pueda como disfrutar Y dar a compartir a las demás personas para poder tener la paz Y así la miro, la paz de una forma racional A mí me parece que fue una mala opinión De parte del gobierno Hacer el acuerdo de paz con las FARC Si primero dialogar con nosotros Los niños, los adolescentes Ellos solo dialogaron entre ellos No, lo mejor es la paz y listo Un sí a la paz Porque ya no habría más guerra Ni más daño No, pues no Yo jamás lo tuve en mente Mediante las redes sociales Me he enterado de cómo va el proceso de paz en nuestro país Algunas de estas informaciones Son respecto a que Muchos de los ciudadanos no están conformes con esto Porque hay leyes que se están incumpliendo Y leyes nuevas que se han creado Que no son justas para el pueblo Una, pues lo que conozco es sobre restituciones de tierra Que dijo el gobierno Devolver la tierra a los campesinos Que fueron quitados por las FARC Por la guerrilla, el ELN, en fin Otro que conozco es que Se van a brindar los terrenos a las familias Que fueron afectadas por el conflicto En otras también Que pueden participar aquellas personas Que han sido desplazadas a las ciudades A reclamar su tierra, su territorio Y también los guerrilleros desmovilizados Tienen que pagar una condena Por lo que han cometido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!